señores el partido lo van a definir los arqueros rescate y pesca por morales arquero oficial de la selección de rescate y pesca el marinillo que se hizo deschavetado se hizo el otro equipo el marinillo que va a apoyar ahí los tiros con los deschavetados y que va a ser el portero los deschavetados y neto el gavet tapado entonces amigos ustedes están listos para ver cómo se define este mascón este partidazo el primero que tira es el marinillo gol señores y señores de los deschavetados y se pone uno a cero no más atrás más atrás más atrás aquí está la marca aquí está la marca aquí está la marca voy a tirarle tirarle despacito despacito tirarle sí si le puedes pegar en el pecho mejor ya el siguiente acero ya adentro ahí estamos ahí estamos ahí está no hay despacito va a tirar vamos neto que se puede deve vamos ¿qué dice? barbaridad no pero se lo adivinó se lo adivinó se lo adivinó señoras y señores uno a uno te quiere matar te quiere matar hay que darle petajo uno a uno uno a uno uno a uno vamos activa la contrata la contrata el internacional el internacional ahi va cuenta ah no si o no cuenta o no que dice que dice la afición que dice la afición cuenta no cuenta gole 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 entonces vamos 2 a 1 2 a 1 lo paga viene un ay ay bárbaro ay portero señores ay portero esta madre acaba de entregar el campeonato señoras y señores derrotados derrotados en la playa vamos a empate ah bueno pero falta que tire el de ellos 2 a 1 3 a 1 fue gol cuenta 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 ahí va Cuídese el uñero por favor, se prepara el uñero Desde la primera visita que ustedes vinieron aquí yo vi que Neto con Quina eran bien amigos ¿Qué pasó? ¿Se vinieron de acuerdo? ¡Que no digan ellos! Ahí ha habido un acuerdo mutuo desde hace bastante tiempo Entonces Neto acaba de volver a poner a su equipo en la parrilla Amigos miren La Meca La Meca La Meca va a definir ¡Que no digan ellos! ¡Que no digan ellos! ¡Que no digan ellos! ¡Que no digan ellos! ¡No! ¡No digan ellos! ¡Eso puede amarrar los dos huevos aquí! ¡Eso significa! ¡Eso significa! ¡Yo la intimide! ¿Se sintió miedo por mi otro? ¡Eso es la jugada que hizo! ¡No! ¡Mira! ¡Mira donde está la Meca! ¡Yo creo que ya la pistearon allá! ¡Ya la pistearon! ¡Ya la pistearon! ¡Ya la pistearon! Intimide a la arquera para que... ¿Aquí mi voz? ¡No! ¡No! ¡Alle! 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 Intimide a la jugadora ¡Si! ¡Si! ¡Marcelo! ¡No me muevo! ¡Si Marcelo echa este gol! ¡Marcelo! ¿Cómo es? ¿Larin? ¡No! ¡Atilio! ¡No hombre! ¡Si! 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 Ya estás como que sos junta receptora de votos! ¡El campeonato ahí! ¡No hombre! ¡Calmate Sirena! ¡Han fallado! ¡Han fallado 3! ¡Esperate el escrutinio final! ¡Han fallado 3 ya! ¡Han fallado 3 ya! ¡Aunque le echo el siguiente! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Han le echo el siguiente ya! ¡Voy mira! ¡Si lo echo! ¡Está celebrando! ¡Wooow! ¡Para bueno! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué está pasando? ¡Iiiii! ¡Señor Rana! ¡Señor Rana! ¡Señor Rana! ¡Usted es el que va a despertar este partido! ¡Usted es el que va a salvar el equipo! ¡Si lo pierde! ¡Otra vez! ¡No va a tocar lo mismo! ¡Le está dando ya el gane! ¡Por favor! ¡Se limpió mucho! ¡Pero si lo echa! ¡Pero si lo echa! ¡Se alarga! ¡Se alarga! ¡Tiempo extra! ¡Tiempo extra! ¡Si lo falla! ¡Señor Rana! ¡Señor Rana! ¡Señor Rana! ¡Señores y señores! ¡Salve el partido! ¡Ey! ¡Señor Rana! ¡Ya ganamos! ¡Ey! ¿Quién ganó ya? ¡Ya hubo ganado! ¡Ah! ¡Por el nariz empatamos! ¡No! ¡Y nos falta el puro pues! ¡El portero no ha tirado! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Pierden! ¿Pero quién empezaron? ¡Ustedes empezaron! ¡Ustedes empezaron! ¡Nos empezaron! ¡Si! ¡Ustedes! ¡No! ¡El marinero de ustedes! ¡El marinero! ¡El marinero de ustedes! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ey! ¡Nos vamos a otra ronda! ¡Rompe! ¡Hombre! ¡Ahí va! ¡Ay señor! ¡Bueno! ¡Entonces! ¡Esperate que el tira el otro! ¡El partido ahora está en manos del puro! ¡No hombre! ¡Ya le ganó! ¡Solo los fusileros! ¡Ya ganamos adentro! ¡Y a los penaltis ya era ya! ¡Pero falta el! ¡A los penaltis ya le debíamos dar a los port... ¡No! ¡No! ¡Pero acordate que si se aceptó el... ¡El reto pues era de cumplirlo! ¡Ahora! ¡Todo depende del puro! ¡Si el puro falla! ¡Ahí estábamos derrotados! ¡Ya lo fallamos! ¡Pero ahí como este hombre que solo para comer es bueno! ¡Ahí estamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Puro! ¡Wow! ¡Bueno señoras y señores! ¡Se acaba! ¡Un duelo de porteros! ¡Puro! ¡Salvaste ahí el partido! ¡Si salve el día ahí! ¡Gracias! ¡Bueno! ¿Qué más podemos decir ahí? ¡Partidasos! 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 ¡Un gran duelo va! ¡Un gran duelo! ¡Pues así como terminan todos los... ¡Eh! ¡Yo solo quiero matarle un saludo ahí a los... ¡A... ¡Ah! ¡Nos hicieron en la playa! ¡Y nosotros qué diablo! ¡Ey! ¿Estuvo bueno el duelo sí o no? ¿Para que nos hayamos ido a los penaltis? ¡Por algo! ¡Por algo! ¡Sí! ¿Y usted qué dice? ¿Usted le iba a jugar pues? ¡Ya le has echado arena! ¡Ey! ¡Tortuguín! ¿Dónde le iba a jugar a usted? ¡Ya le has echado arena! Usted tenía que jugar... ¡Usted tenía que jugar a la otra juega! ¡Oiga! ¡No se le va a olvidar! ¡Ahí en tren! ¡Oiga! 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 ¡Oiga en cámara! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Uh! ¡Fuego soborno! ¡¿Qué? ¡¿Y quién te compró? ¡Ah! ¡Como lo fallé yo! ¡Lo fallé hasta a bamba! ¡Mira pues! ¡Mira! ¿Cómo? ¿Entonces mira? ¿Quién le pegó mamal? ¿A aquel? Lo que pasa es que a ver qué onda ahí ustedes. Porque yo los vi que se escaparon. No sé cómo arreglaron. No, es que qué loco. Las noches van a arreglar. Aquí van a dormir ahora. A mí me mandaron a mí solo en el cuarto. Mira, si quieres quedarte aquí conmigo. No, entonces se fue el arreglo. ¡Ah! Está bueno. Una amistad de uno de ellos. Una amistad heterosexual. Y usted solo dígale así de... ¿Heterosexual? ¡Cálmate! Mira, vení. Vení, vos solo abrazalo, mira. Abrazame. Abrazame, pues. Si me querés abrazar, abrazame. Una amistad tipo sartina. Ahora cantale aquella que dice... Mi amor de verano. Mi primer amor. Amor. Amor de estudiantes. Amor de estudiantes. Ya se terminó. Este neto. Este neto. Este neto cada vez que viene aquí viene con nuevas virtudes. Con nuevas cualidades. ¿Qué onda ahí? No me pude quitarme. Estoy inquieto por eso. Necesito por lo menos que... Aquí viene el marinillo. El hombre que entregó al equipo en manos de los de Chavetado. No hombre que yo fui de allí porque la vendía. ¿Ah? ¿Vos fuiste la...? Sí, ahí me vendía. ¿Vos fuiste en el caballo de Troya? Me fui con ellos pero... Me fui con ellos pero iba a comprar. Yo con ustedes ya. Calmate. Está bueno. Señor Rana. Buen encuentro. Sí. Tuvo reñido el partido. ¿Qué hizo la mallita mundialista usted? Allá. ¿Ya la perdió? Allá. Ya la perdió. Canchas sintéticas allá. Vamos a poner bien porque ahorita andamos al coleccionado. Hay que preparar bien los pies. Y ahí venía la Meca. Pero la Meca no fallaba. Sí. La vamos a llevar también allá. Felicidades Meca. Gracias. Se ve que el equipo se levanta con su presencia. Pero... Todo bien. Sí. No hombre. ¿De dónde salía esa señora que le pegaba la pelota? Y se le tiene que... No lo puedo bajar así. Y a pesar de que está 28. Pero no. Pescado. Dije. Anite. Grupo. Entonces. ¿Tienes que me quedé a dormir? Sí. ¿Cómo terminó este encuentro futbolístico señoras y señores? ¿Es complicada la plancha va maestro? Sí. La verdad que sí. Sí va. Lo que sucede es que aquí hay... Estamos investigando algo. Como que hay tratos escondidos aquí. Ah. ¿Algún entierro? Sí. Ya tenemos algo en la mira ahí. Como que se vendió. ¿Un entierro? Sí. Vaya. Ya sabía. Es que mirada. Voy a ver de que hay en Izalco. Estamos así llenos de arena porque primero cargamos el camión de arena. Cabal. 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 Ahora. Ahora sonará Pancho. Estuvo bueno el partido señores. Gracias. Una buena participación. Gracias. Los de Chavetado que no hicieron este partido con nosotros. La poseamos trío original. Como Chivo el partido. Pero hablando de las cabales, siete madres. ¿Vos pensaste que iba a estar más fácil? No. Yo pensé que íbamos a hacer 100 goles. Sí. Pero. ¿Y quiénes van a hacer 100 goles? Ah. Ni uno de ustedes. ¿Vos no sabías que estos hipotes te iban a poner resistencia? Es que me dijo. Yo traigo unas contrata buenísimas de fútbol playa. Sí. Seleccionados me dijo. Pero. Mira esto. Mira. 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 Mira aquel. Pero mira. Yo digo que estos hipotes con unas dos libritas te encaparitas cada uno. Se levantan. Ajá. Así ponelo. Me sirve. Y unas inyecciones de dos dólares negros. No. Cabal. Cabal. Se levantan. No. Mira. Pero el golazo quiso atender de entrada. Pero. No. Pero te defendí un gol en Cancel. Yo no hice nada. Y el gol que hizo comenzando el partido. Si. Yo no hice nada. Me eché al equipo al hombre. La afición inmediatamente dijo. Sí. Mi respeto para este hombre. ¿Por qué? Si ha quitado un bombazo que le he tirado yo. Está viendo más. Está viendo más. Eso valió la pena. Sí. Eso valió la pena. Sí. Sí. No. No. La verdad es que patas de pichiche. Patas de pichiche tira duro. Tira duro. No cualquiera. El fusilazo que tira. Hey. ¿Quién fue el que le pegó el pelotazo en la espalda? El señor Rana. ¿Cuándo dijo la chilena? No. No sé. A mí me pegó el pelotazo. Ah. El pelotazo. Cabal. Es que uno cada uno se había propuesto. A mí me dio la cara primero y después le cayó. Ah. Bueno. Pero esos son gajes del oficio muchachos? No. Yo lo entiendo que me llegaron a la mujer. ¿Estás viendo? Bueno. Y vas cullendo de mí. De selección son ellos. Ah. yo miraba, yo grabo alrededor que hago en el lomo pasame la cámara yo solo miraba las tenazas que me caían por los lados los grandes y las patas de pichiche de aquel este bro que esta allí me esta diciendo que de iguales ahí se asustan se temare hola hola pexico a donde va a ser el proximo video con los dichavestados mira ellos dicen que me dijeron a mi que iban a huir a una parte donde voy a la loba al cementerio hay un reto pendiente hay unos suscriptores también los habían mandado para allí donde voy a la loba el cementerio de la loba vamos a llegar con refuerzo ahí donde se estrelló la avioneta ahí se estrelló la avioneta ahí sacaron los señores pero ya muertos los pedazos y no hallaron unos pedazos hay una mira ahorita entonces señores preparense aventura con los dichavestados y ustedes se van será para la próxima entonces para la próxima venimos con todos hacemos un día aquí completo excelente, gracias la revacha pero ya hay nuestras tierras eso hay allá la par en el siguiente en la otra cuadra bueno así de que con esta imagen nos vamos esperando el próximo video y viendo este hermoso atardecer en garita palmera nos vemos hasta la próxima bueno amigos de Recate Pesca esto fue una aventura con el Floro Larín y los de Chavetado Bonita así que los invito a que vayan a ver el canal del Floro Larín y de Atilio Larín y que pase 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 si quieren ver más videos más videos con ellos también que digan si el video llega a unos 3000 likes ya dijo les dejamos el enlace aquí arriba para que puedan ir a visitar otra cuadra en la otra en la otra ahí queda gracias a todos por haber visto esta serie de videos saludos y bendiciones hasta la próxima y